Galácticos, creadores o creadores galácticos, mejor dicho. Bienvenidos ahora mismo, son las 6 y 9 minutos, estamos aquí en directo emitiendo desde Galaxia Televisión para todo el mundo a través de Alex Comunica TV, Galaxia TV, la caja de Pandora, Sabien, su universo holístico, Mundo Alternativo, el Bloque Alternativo, Ciencia y Misterio, Ciencia y Espíritu, UFO Spain y también a través de la televisión por satélite, llegamos a toda Centroamérica a través de Canal Maro y a toda California a través del Canal 31. Todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con un sabio, yo lo presentaría, típica presentación no, si es psicólogo, escritor, especializado en el mundo de la pareja, también en el mundo de la sexología y podría decir todos los libros que ha escrito que son un montón. Pero yo creo que la presentación que más se adecua a él sería esa, un sabio. Pues hoy nos acompaña un sabio que os va a aconsejar, que os va a orientar a lo largo de esta hora. Así que si queréis, ya podéis, escribo estas preguntas, consultas aquí en el chat. Porque a veces os lo diré, a veces una frase, un consejo, una orientación que se puede decir en un minuto, te puede encender la lucecita y te puede ayudar a hacer el cambio que estás buscando. Vamos a intentar eso hoy y lo vamos a hacer con el mejor para eso, como es Antonio Molinches. Antonio, let me be good, bienvenido. Encantado de estar contigo, Alex. Me presentas como un sabio y te diré que por la edad ya podría aspirar a la sabiduría. De hecho, Samé defino la sabiduría como un nivel de autoconciencia y de madurez que adquiere la persona a partir de cierta edad, cuando ha asimilado constructivamente las vicisitudes y dificultades de la vida. Por tanto, aunque no todos los viejos son sabios, pues evidentemente todos los sabios son viejos. Yo como ya soy viejo, a lo mejor algún día llego a sabio. Una de las cosas que tengo de los sabios es no entrar en conflicto con la opinión ajena. Por tanto, si tú me dices que soy un sabio, te lo agradezco y como mínimo aspiro a serlo algún día. Yo creo que hoy por hoy, tal y como están las redes de calientes, no entrar en conflicto con la opinión ajena te alarga la vida, te da más años de vida. Porque a veces se pierde una de tiempo discutiendo, se pierde tiempo, salud física y mental, mucha energía se pierde. ¿Por qué las personas discuten? Muy sencillo. Para disipar sus propias dudas o para imponer su criterio a los demás. La persona que está suficientemente segura de su escala de valores no necesita transculturizar a los demás. Por eso no discute innecesariamente. Uno de los rasgos de la madurez es que no necesitas discutir. Como tú sabes, cuando yo era joven colaboré durante tres años de asesor artístico de Eugenio. El gran Eugenio. Y hay un chiste suyo que yo repito en mis clases, conferencias, talleres, cuando procede. Y en este caso procede porque es el paradigma de cómo una persona madura afronta estas situaciones cotidianas que generan conflictos y discusiones. Es un señor que ve al vecino, y hace 20 años que son vecinos, y ve que el vecino no envejece. Y él, claro, cada día se ve más viejo. Y a pesar de tener poca relación, dice yo a este señor le de preguntar cómo se lo hace. Y un día se arma de valor y cuando pasa el vecino le dice, oiga, perdone. Dice, ¿usted cómo lo hace para conservarse tan joven? Y el vecino le contesta, mire, no discutiendo con nadie. Dice, hombre, por eso no será. Dice, vale, pues no será por eso. Ese es el paradigma de la madurez. ¿Están a favor de lo que tú dices? Perfecto. ¿Están en contra de lo que tú dices? Perfecto. Hay otra anécdota, quizá un poco paradójica, de un conferenciante que está hablando sobre un determinado tema, a nivel filosófico, sobre el empirismo y el idealismo. Y entonces sale uno del público, dice, bueno, es que yo estoy de acuerdo con el empirismo porque todo, solo podemos creer en aquello que podemos comprobar que realmente forma parte de realidad objetiva. Y el conferenciante le dice, pues tiene usted razón. Y entonces sale otro y dice, no, no, perdone, yo soy partidario del idealismo porque la mente va más allá de las ideas concretas. Y el conferenciante dice, tiene usted razón. Y entonces se levanta otra tercera persona como enfadada y le dice, oiga, perdone, ¿cómo le puede estar usted dando la razón en el mismo momento al empirista y al idealista? Dice, eso no puede ser. Dice, tiene usted razón. Y ese es el problema. Cada uno tiene su razón. Lo que pasa también, Antoni, y esto es cierto, que a veces la discusión puede ser divertida, porque es una discusión dialéctica, uno esgrima argumentos, otro también. Es decir, si no llegas a enfadarte, no llegas a ese punto de rabia o rencor, puedes ser incluso estimulante desde el punto de vista intelectual. Sí, pero ¿por qué? Porque no se llega a la discusión. Las personas maduras no discuten, intercambian puntos de vista, se enriquecen de la diferencia. Tú ya sabes que uno de mis aforismos que identifican más mi filosofía existencial y también mi manera de intervenir en el ámbito de la psicoterapia es aquel que dice que nadie sabe tanto como todos juntos. Bueno, todos nos podemos enriquecer de todos. Lo que ocurre es que entonces cuando tú me hablas, Alex, yo he de estar receptivo a lo que tú me dices. No he de estar escuchándote para replicar, sino he de estar escuchando para entenderte. Y si yo quiero entenderte, ya no me sale la clave replicante, porque tú, desde tu subjetivismo perceptivo, estás dando tu punto de vista sobre determinadas cosas. Si todos estuviéramos receptivos a la hora de hablar con los demás, en lugar de estar en clave replicante o en clave de contradecir o en clave de imponer nuestro punto de vista, todos nos enriqueceríamos más de todos. Una de las características, repito, de la persona madura es que no necesita discutir porque no necesita convencer a los demás, ni tiene miedo a lo que los demás le convenzan de otros postulados, porque está abierto al enriquecimiento, está abierto a nuevas perspectivas, a nuevas, podríamos decir, miradas sobre una misma realidad. Por tanto, bienvenidas las opiniones de los buscadores. Pero yo soy más partidario de que busquemos en el interior y después nos dirijamos al exterior. Normalmente actuamos y luego reflexionamos. Cuando llegamos a la madurez, primero reflexionamos sobre lo que hemos de hacer, luego hacemos sobre lo que hemos reflexionado y luego reflexionamos sobre lo que hemos hecho. Esa sería otra característica del sabio. En el fondo, estas colaboraciones que estoy haciendo contigo cada 15 días, por cierto, que hace 15 días que no nos vemos, y que te he dicho cuando te he visto... Ah, bueno, que me has visto más delgado. Pues sí. Es curioso. En 15 días... Y además de una cosa, te lo he dicho también, porque ya sabes que antes de dar una mala noticia... Hay que dar una buena noticia. Hay que dar una buena. La buena es que te he visto más delgado. Y la mala, entre comillas, porque simplemente es un aplazamiento que me había comprometido contigo para el domingo próximo hacer una masterclass sobre el secreto de la autoestima, pero me han surgido unos problemas familiares. Si no te importa, lo aplazamos y en función de la agenda decidimos cuándo. Para hacerme perdonar, seguiré viniendo cada 15 días si tú quieres. Me parece genial, Antonio. Y ya anunciaremos... Salimos ganando, ¿eh? Ya anunciaremos el... Esto ya lo hemos hablado antes con Antonio. Obviamente, bueno, ha surgido un previsto. No puede estar con nosotros este domingo, pero sí que lo volveremos a hacer en el taller. Lo haremos ya de cara a otoño, ya hablaremos, ya miraremos la fecha, ya os lo anunciaremos. A aquellos que os habéis apuntado, a ver, podéis reservar la plaza, mantenerla, y si no os va bien, pues se devuelve el dinero y ya está, y no pasa nada. Ahora os lo comunicaremos. Es decir, veréis un mail entre esta tarde y mañana por la mañana, donde se os comunicará precisamente. Cuadraremos la fecha. Y eso os daremos la opción. O sea, mi compromiso sigue firme, por tanto, tendremos un taller sobre el secreto de la autoestima para los buscadores de galaxia. Y nosotros encantados, Antonio, de que sigas colaborando con nosotros cada 15 días, porque yo creo que este es un espacio sanador, es un espacio que orienta, un espacio que ayuda, que es lo que necesitamos hoy por hoy entre tanta fake news, desinformación e infoxicación. Mira, tenemos a Rosa, de Tarragona, que dice, hace poco que he roto con mi novio y me está costando superarlo. ¿Qué puedo hacer, Antonio? Bien, mira, más o menos la mitad de mis clientes son conflictos de pareja o asimilación de pérdidas amorosas. Fíjate, aquí la primera información que necesitaríamos para poder aconsejar a Rosa es quién ha roto y por qué ha roto. Pero para que sirva a todas las personas que nos están siguiendo y a Rosa en particular, lo primero que hay que matizar es que no es lo mismo dejar que ser dejado. La persona que deja porque quiere dejar a alguien solo tiene un cierto sentimiento de culpa. Pero la persona que es dejada sin que la quieran dejar o que deja a ella reactivamente, porque muchas personas dicen no, es que he dejado yo a mi pareja. Pero entonces cuando investigas lo que ha ocurrido resulta que han dejado a su pareja porque su pareja les ha sido infiel, en definitiva, porque hay razones contundentes para dejar a la pareja. Y eso es una, digamos, reacción, no una decisión meditada y reflexiva porque se ha ido el amor, sino porque has tenido ahí un trauma afectivo. Por tanto, Rosa y todas las demás personas que nos siguen, si tú has dejado porque ya no estás enamorada, solo tienes que elaborar el sentimiento de culpa. Pero cuando tú misma dices que has de hacer es porque te está afectando. Y hemos de suponer que te han dejado o que tú has dejado reactivamente. Has dejado sin querer dejar por qué ha ocurrido algo que te haya dado tomar esa decisión. Quien se siente dejado tiene tres problemas a la vez. Primer problema, le rompen el estilo de vida que llevaba sin que él lo desee. Segundo problema, evidentemente, tiene una pérdida del sujeto amoroso. Y tercer problema, y el más importante, que tiene que ver con el tema del secreto de la autoestima, es que si nos dejan cuando nosotros no queremos ser dejados, además de rompernos el estilo de vida literalmente y de tener una pérdida amorosa, tenemos una herida en la autoestima. Si no me quieren es que no soy querible. Por eso no es lo mismo dejar que ser dejado. De este tema hablo en mi libro Amor al segundo intento. Rosa, explica que lo cogí en una infidelidad. Vale, pues. Entonces, Rosa, y para todas las personas que tengáis una casuística parecida, una adecuada gestión de una pérdida amorosa voluntaria, pero como consecuencia reactiva a una pérdida de la confianza, como es en el caso de la infidelidad, entre seis meses y un año ha de estar asimilado. Necesitas una actitud, un tiempo y un método. La actitud ya la tienes porque estás preguntando, estás buscando y quien busca encuentra. El método puede ser el mío, si quieres, te lees Amor al segundo intento y ahí explico cómo la terapia vital se aplica a la adecuada gestión del sufrimiento amoroso. Pero además, te digo una cosa, que de acuerdo con lo que comentábamos sobre el secreto de la autoestima, decíamos que la base de mi modelo de intervención es que en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos para aprender. Por tanto, Rosa, con la adecuada gestión de esta crisis y como decía mi abuela que no hay mal que por bien no venga, tú saldrás fortalecida y sacarás un aprendizaje vital y ese aprendizaje vital te ayudará a elegir mejor la nueva pareja y a gestionar mejor la relación y evidentemente saldrás fortalecida y con el tiempo verás que aunque tú no hayas querido sufrir porque uno no decide sufrir voluntariamente sino que hay situaciones que nos hacen sufrir es la única oportunidad que tenemos los seres humanos para aprender de la experiencia porque de los buenos momentos no aprendemos nadie se pone a reflexionar oye, ¿cómo es que me lo estoy pasando tan bien? ¿a qué es debido que soy tan feliz? no, mientras estás bien no te preguntas el por qué te preguntas el por qué cuando estás mal y ahora tú tienes un trauma amoroso a un hombre que querías te has sido infiel le has perdido la confianza te sientes herida y eso no quiere decir que no seas superable te daré otro dato después de 40 años tratando conflictos de pareja de cada tres infidelidades una tercera parte una de cada tres se regenera con la adecuada gestión de la infidelidad y quedan fortalecidos como pareja y con personas otra tercera parte rompe como ha hecho ahora Rosa porque en su código de compromiso de pareja no acepta la infidelidad y otra tercera parte se deteriora por la mala gestión de la infidelidad y rompen a medio plazo y paradójicamente las que rompen a medio plazo no siempre rompe el que no supera la infidelidad sino aquel que se ha cansado de que le castiguen claro porque tú puedes entender que tu mujer durante un año te diga Alex ¿por qué me hiciste esto? tú te has disculpado lo has explicado pero si a los tres años te sigue diciendo lo mismo a lo mejor eres tú el que dices oye creo que ya he pagado la penitencia y si no lo has asimilado en tres años pues quizá tendremos que replantearnos la relación por tanto con la adecuada gestión Rosa entre seis meses y un año habrás asimilado la pérdida habrás aprendido de la experiencia y seleccionarás mejor y gestionarás mejor las nuevas relaciones ¿por qué? porque como digo en otro de mis libros el arte de enamorar el arte de enamorar es el arte de mejorar y uno mejora superando dificultades por tanto Rosa con el tiempo estarás contenta no de lo que te ha sucedido pero sí de lo que has aprendido con lo que te ha sucedido y te servirá para una mejor elección y una mejor gestión ya que hablamos de esto y que seguramente como a partir de los 30 años todo el mundo ha tenido algún desengaño amoroso todo el mundo ha sufrido por amor hay tres cosas que deberíamos tener presentes a la hora de elegir pareja en la fase inicial luego en la fase estable la cosa se complica pero en la fase inicial necesitamos tres cosas primero por donde empiezan actualmente las parejas que es por la sexualidad por tanto primero ha de haber un buen acoplamiento sexual cosa que tampoco es fácil de eso hablo en sexo sabio porque hay que coincidir en cuatro variables iniciativa frecuencia rituales y resolución pero esto es un tema que si queréis un día dedicamos a la sexualidad de la pareja ya que me has ofrecido seguir colaborando contigo pues los temas que te interese o que las personas que siguen tus canales les parezca adecuado como tenemos doce libros para elegir y todos están escritos sobre la práctica clínica pues evidentemente siempre podremos dar digamos datos fiables que son sistematizaciones de las experiencias vitales de los miles de personas que en 40 años han pasado por mi consulta pero en este caso y para acabar la reflexión sobre cómo Rosa puede gestionar esta cuestión y una vez la haya gestionado suficientemente cuando encuentre un hombre que le pueda gustar primero cómo va su acoplamiento sexual segundo tiene comodidad relacional puede estar con esa persona sin dejar de ser ella misma y tercer requisito orgullo social me gusta que me vean con esta persona o me de justificar o me de explicar o he de alabarla yo porque tengo dudas de si los demás la alabaran por tanto Rosa cualquier cosa que necesites tú le puedes pasar tranquilamente mis datos y porque yo creo que todos nos hemos de ayudar a todos y de entrada te recomiendo que te leas amor al segundo intento amor al segundo intento que es un buen libro que explica muy bien como siempre hay otra oportunidad siempre estamos a tiempo de alcanzar el amor el amor verdadero llámalo como quieras pero siempre puede haber otra oportunidad Antonio mira es una ventaja que tenemos los ancianos que somos los únicos que podemos prometer un amor para toda la vida los que sois jóvenes no tenéis la garantía de que ese amor se va a mantener antes hablábamos de que estamos en un tiempo convulso en una crisis de valores sociales en una crisis de modelo de sociedad curiosamente una de las cosas que está caracterizando este modelo de confusionismo global es precisamente las faltas de solidez de las estructuras familiares vamos hacia un modelo de sociedad que yo he tipificado como de pareja monogámica sucesiva o sea no hemos encontrado otra forma de estructurar la sociedad que la pareja pero la pareja está en crisis los que propongo yo en el arte de enamorar en amor al segundo intento y en todos mis libros de autoayuda pues que evidentemente puesto que no hemos encontrado un modelo mejor que la pareja mejoremos nuestra capacidad de gestionar la pareja por tanto desde la madurez personal mejor elección y mejor gestión de la relación de pareja y sobre todo procurar no tener muchos hijos con demasiadas parejas pues entonces me estoy encontrando con hombres de mi generación Alex que me dicen me veo con 70 años y no sé si he acertado en mi proyecto de vida tengo hijos de tres mujeres distintas y apenas no tengo relación ni con mis mujeres ni con mis hijos por tanto una cosa es que vayamos hacia un modelo de pareja monogámica sucesiva y que en estos próximos 20 o 30 años estaremos en un modelo de convivencia en el que a largo de la vida tendremos tres o cuatro parejas estable pero eso no significa que debamos tener hijos con todas las parejas que tenemos deberíamos ser selectivos porque ser padre y madre es la máxima responsabilidad y la que más influye en el bienestar de nuestros hijos y necesitamos dedicarles tiempo y atención y si tenemos muchos hijos de muchas parejas eso es difícil un cierto aquí Monse dice el nuevo arte de enamorar que se lo compró y dice que que le está encantando gracias a Antonio Bolinches por explicarlo tan claramente bueno de hecho el nuevo arte de enamorar es la nueva edición del que fue mi primer bestseller el arte de enamorar que después de 25 años pues sigue siendo un libro de referencia para favorecer una buena relación de pareja y la idea a fuerza es que el arte de enamorar es el arte de mejorar pues cuando tú estás bien tienes más opciones eliges mejor hay muchas personas hablando de las personas que hacen una autocrítica de su vida anterior a partir de cierta edad los 50 60 años que hacen una lectura retrospectiva de su vida ¿sabes que me dicen muchas mujeres y muchos hombres? me doy cuenta que nunca he elegido a mi pareja y han tenido varias parejas y ¿sabes por qué consideran que no han elegido a su pareja? porque realmente no han elegido a su pareja sino que han sido elegidos por su pareja hay muchas personas que no se arriesgan por miedo al no y entonces se quedan en una situación de comodidad y solo se deciden cuando ven una gran receptividad en el otro o porque el otro ha tomado la iniciativa por tanto deberíamos arriesgarnos al no para ser conscientes de que entonces es cuando estamos eligiendo porque evidentemente si solo decimos que sí a las personas que tenemos la garantía y la seguridad de que quieren estar con nosotros porque no nos arriesgamos a tener un no ese sí no tiene el mismo valor por tanto vivir es arriesgarse caer y levantarse es cierto que para que alguien nos acepte hemos de ver que está dispuesta la persona y disponible y hemos de ver que hay una cierta simpatía una cierta empatía y por eso como digo en el arte de enamorar el arte de enamorar es el arte de mejorar y de gestionar esa mejora haciendo que nuestra relación con los demás sea divertida o interesante cuando tú diviertes o interesas si además hay una cierta simpatía física se produce el enamoramiento si la persona está dispuesta y disponible o sea si no tiene pareja y está receptiva a una nueva relación mira varias preguntas para ti Antonio Eucaris dice ¿por qué después de tanto tiempo de estar separado con la pareja al recordar en el presente al recordarla aún aún duele esa separación no olvidaba cuando dice tanto tiempo de cuánto tiempo habla claro dínos de cuánto tiempo Eucaris a ver si nos lo puedes decir a ver si largo tiempo entiendo que no será un año que será más de un año se supone he dicho que entre seis meses y un año una ruptura de estar asimilada pero claro como decía mi abuela que era muy sabia porque en aquella época toda la cultura oral decía y a otros vendrán que buenos nos harán buenos o malos somos buenos o malos con respecto a quién por tanto si ella después de esa relación hubiera tenido relaciones enriquecedoras y constructivas no se acordaría tanto de esa relación porque claro cada uno habla de la feria según le va y hay personas que me dicen oye yo he tenido mucha suerte porque mi primer novio o mi primera novia era estupendo el segundo también y el tercero también porque que una relación termine no quiere decir que sea una relación fracasada a veces es una relación que ha cubierto su ciclo vital pero es cierto que es muy difícil que los dos se desenamoren en el mismo momento y con la misma intensidad por eso siempre hay uno de los dos que se siente dejado y el otro siente que deja evidentemente si se ha sentido dejada mientras ella se sentía vinculada en amor y luego no ha encontrado personas que le hayan permitido relativizar la importancia de aquel enamoramiento pues lo seguirá recordando como el mejor amor pero también te diré una cosa que es uno de los temas que tengo pendiente para un nuevo libro hay muchos amores que se recuerdan más por primeros que por amores el primer amor o sea evidentemente es el descubrimiento de un sentimiento nuevo de una sexualidad efervescente y por tanto eso tiene mucho impacto emocional que sea el primer amor y que lo recordemos para siempre no quiere decir que sea nuestro mejor amor repito hay muchos amores sobre todo los primeros que se recuerdan más por ser los primeros que por ser los más importantes también es cierto que si ese enamoramiento se ha cortado en fase ascendiente entonces lo recuerda siempre porque es un amor que no ha finiquitado que queda como asignatura pendiente esto curiosamente uno de los problemas de la idealización del sujeto amoroso por eso digo que los amores que nunca mueren como tú sabes me gusta hacer frases aforismos y reflexiones y en una de ellas digo que los amores que nunca mueren sabes cuáles son Alex los que no han vivido del todo eso que se frustró eso que no cubrió su ciclo vital esa mujer con la que estuviste seis meses y siempre recordarás y que si hubieras estado seis años a lo mejor no te diré que la hubieras matado pero que hubieras estado harto de la relación de esas relaciones que más vale que se quede en eso una aventura quizá o una relación las peores relaciones son las que se pudren las que no maduran las recordamos siempre ¿cómo sabemos que una relación se empieza a pudrir? pues mira hay tres características que es cuando te empieza a molestar la cercanía o los comentarios de la persona cuando empiezas a notar que estás replicante con la pareja que lo que antes te parecía bien ahora ya no te parece tan bien y tercer criterio cuando ya no tienes ilusión convivencial cuando te das cuenta que prefieres estar en el trabajo con los amigos o con las amigas que con tu pareja de hecho la depreciación del sujeto amoroso es una constante que afecta a todas las parejas eso lo explico en amor al segundo intento y es un fenómeno que he definido como la matemática de los sentimientos que es el fenómeno de depreciación recíproca pero no simétrica que se produce en una pareja como consecuencia de la convivencia por una razón porque se activa el principio de habituación y el principio de saturación apliquemos esto a la dinámica cotidiana todos tenemos cosas buenas y malas y que ocurre con las cosas buenas de la pareja que con el tiempo te acostumbras por tanto lo bueno es menos bueno y que ocurre con las cosas malas de la pareja que no te acostumbras por tanto lo malo es peor si con el tiempo lo bueno es menos bueno y lo malo es peor se produce una depreciación de la valoración del sujeto amoroso repito recíproca pero no simétrica y casi siempre se desenamora más la mujer aquí hay una diferencia de género porque la mujer si no está suficientemente bien ya está mal y el hombre que es más acomodaticio mientras no esté mal ya está bien por eso de cada cuatro crisis de pareja tres las presenta la mujer y la mayoría de estos hombres su percepción es que estaban suficientemente bien y sabes que les contesta la mujer no tú estabas suficientemente bien porque yo estaba haciendo aportaciones para que tú estuvieras bien pero eso lo que ha hecho a mí es desenamorarme desgastarme he invertido demasiado y he recibido poco ¿uno puede reenamorarse? sí de hecho mira uno de los másters que doy para formación de terapeutas de pareja se llama precisamente terapia para parejas reconstituidas ¿qué es una pareja reconstituida? una pareja que ya había sido pareja y después de un tiempo de separación quiere volver a ser pareja presenta una problemática propia y diferenciada de las crisis de pareja normativa porque no es lo mismo aprender de una pareja y aplicar el aprendizaje en una nueva relación cuando llegas fresco y con una nueva ilusión que intentar regenerar una relación que se ha roto ¿por qué? porque ahí se da una paradoja ¿quieres volver con tu pareja? ¿por qué consideras que eso es regenerable? pero puesto que has roto con tu pareja es porque ha habido algo que ha creado la crisis por tanto quieres volver porque tienes sentimientos pero que te han quedado de la crisis resentimientos y ese es el problema cuando el resentimiento es muy alto mal pronóstico por eso no basta con querer regenerar la relación has de poder y para poder has de tener asimilado el sufrimiento y has de volver porque quieres al sujeto amoroso no porque tienes hijos con él no porque no sabes estar solo no porque ya estás acostumbrado no porque es demasiado mayor recordemos lo que decía Picasso cuando me dicen que soy demasiado mayor para hacer algo procuro hacerlo inmediatamente y siempre nos podemos enamorar lo que ocurre que nos podemos enamorar siempre de la misma manera a distintas edades a partir de que uno tiene 50 o 60 años el enamoramiento es más reflexivo se armoniza sentimiento y razón y si has aprendido de la vida eliges a las personas que te gustan del grupo de las personas que te convienen en cambio cuando eres joven cuando tú tienes una disyuntiva entre lo que te conviene y lo que te gusta sabes que haces cuando eres joven eliges lo que te gusta y cuando eres maduro eliges lo que te conviene y te gusta esa es la diferencia entre la inmadurez de la juventud y la madurez que podemos alcanzar a partir de los 50 años claro Eucarix cuando habla de esta relación que lleva tiempo sí que lleva tiempo ya separado y cuando la recuerda pues siente aún ese dolor explica que fue el padre de su hijo y fue el primer claro el primer amor además fue un amor verdadero pero acabó Le vas a decir lo mismo puede poner bueno a ver contactar conmigo es muy fácil ¿cómo pueden contactar contigo Antonio? Bolinches somos poco prolíficos solo que entre a bolinches.com o en Instagram o en Instagram Antonio Bolinches puede ponerse en contacto conmigo y repito todos nos hemos de ayudar a todos pero seguramente le tenemos que decir lo mismo que a la consultante anterior seguramente amor al segundo intento porque curiosamente es uno de mis libros que ha tenido mayor proyección se sigue por suerte todos se siguen publicando pero este junto al secreto de la autoestima es el que tiene más reediciones y seguramente es porque todos hemos tenido tendremos y tenemos o podemos tener problemas de pareja y todos podemos ganar seguridad y madurar y por eso son dos libros que siguen teniendo reedición tras reedición tengo una pregunta para ti Antonio de Jorge Jorge de León dice buenas tardes Antonio ¿cuál de sus libros recomienda para una pareja de 32 años que han vivido juntos tres y que ahora mismo han decidido casarse por lo civil ¿qué libro se podrían leer para cimentar bien esa pareja? el arte de enamorar y sexo sabio porque las parejas se casan porque hay buen acoplamiento sexual pero el problema del sexo no es tener deseo sino mantener el deseo y entonces sexo sabio es el título es sexo sabio pero el subtítulo es cómo mantener el interés sexual en la pareja estable los dos grandes enemigos de la sexualidad estable es la rutina y la saturación por eso no hay que pasarse ni quedarse corto una buena sexualidad no garantiza un buen funcionamiento de pareja pero es una buena base sobre la que luego podemos construir el buen funcionamiento de la pareja ya le anticipo hablo de esto tanto en el arte de enamorar como en sexo sabio como en amor al segundo intento la pareja la asimilo como una mesa de cuatro patas que para que funcione bien esas cuatro patas han de estar bien instaladas sobre una base firme primera pata buen acoplamiento sexual segunda pata carácter suficientemente compatible tercera pata escala de valores similares entonces cuando es cuando no metemos la pata cuando podemos decidir la cuarta pata que es el proyecto de vida convergente solo con el sexo la pareja no funciona pero sin sexo tampoco necesitamos compatibilidad caracterial y luego escala de valores similar Teresa dice yo soy sí estoy separada llevo un tiempo separada tengo una buena relación con mi ex hace poco bueno hace dos años hace dos años inicié una relación con con un chico y hace poco que lo hemos dejado y claro tengo ahora mismo un complejo de que de que no sé tener relaciones o no sé no sé qué me pasa que pienso que el amor realmente que el amor es una mierda bueno a ver a ver cada uno habla de la feria según le va ya lo hemos dicho ella si no le han funcionado estas relaciones naturalmente que ella piense esto tiene una lógica pero a la vez cuando nos está consultando es porque sabe que su pensamiento ahora está distorsionado por estas experiencias que evidentemente han afectado a su autoestima ¿qué te ocurre si no te funcionan las relaciones amorosas? ¿qué afecta a tu autoestima? en ese sentido en su caso el libro mío que leería mejor es el secreto de la autoestima para que no le deteriore el fracaso amoroso su sentimiento es ser querible léete por favor el secreto de la autoestima y verás como encontrarás muchas respuestas te rearmarás empezarás a confiar en ti te valorarás más objetivamente y trabajarás para al estar bien contigo misma ser una buena compañía para los demás no olvides que las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos sino por el buen rollo que aportamos a la relación por tanto a mí cuanto menos necesite que me quieran más me querrán ¿por qué? porque si tú estás bien contigo mismo evidentemente transmites energía positiva pero claro hay un problema importante que es el que ya está mencionando y es verdad si tú no te sientes querido afecta a tu autoestima y si no tienes buena autoestima entonces no te crees querible y si yo dudo de ser querible y salgo con una mujer y cada cinco minutos le pregunto si me quiere ¿sabes qué hará esa mujer dentro de una hora? dirá pesado ya te lo he dicho cincuenta veces oye si no tienes confianza en ti mismo es que ya no me gustas a mí o sea cuanto más necesitas que te quieren menos te quieren y cuanto más te quieres menos necesitas que te quieran pero te quieren más y esa es la gran paradoja ¿cómo conseguimos querernos sin que nos quieran? pues mira tiene una cosa es imposible por eso necesitamos que nos hayan querido en la infancia luego sentirnos queridos por amigos familiares compañeros de trabajo pero es cierto que en nuestra valoración amorosa aunque nos quieran diez personas si nos falla la esencial que es la pareja consideramos que no somos queribles y entonces esa herida la hemos de suturar con terapia ocupacional terapia de ocio o llegado el caso también con psicoterapia o fíjate que hoy estamos empezando una nueva fórmula de ayudar a las personas que ha surgido a partir de las colaboraciones que he empezado a hacer contigo ¿ah sí? que es la biblioterapia recomendar libros que al leerlos te pueden ayudar y entonces en este caso mi recomendación de biblioterapia de mis libros es el secreto de la autoestima una última pregunta Antonio Fernando Tatone es una pregunta interesante dice hola Alex desde Argentina una pregunta para Antonio el sexo es un complemento en la pareja tiene que existir sí o sí para que perdure gracias cuando somos jóvenes sí de hecho sexo sabio obviamente es un referente normativo para la adecuada gestión de la relación sexual en la pareja porque repito la pareja no puede vivir sin sexo pero tampoco solo con sexo por eso necesitamos por eso necesitamos el buen sexo los caracteres compatibles la escala de valores y el proyecto de vida ahora bien la importancia relativa que le da cada pareja a la primera pata es muy amplia hay parejas que el sexo es poco importante y otras que es lo esencial el problema es que para los dos eso ha de tener un valor semejante hay una secuencia muy buena de una película de Woody Allen en la que van al terapeuta los dos y en una secuencia contrastada le dice y cómo va la vida sexual y uno dice muy pobre solo hacemos el amor tres días a la semana secuencia siguiente el otro y cómo va el sexo y dice ah muy bien hacemos el amor tres días a la semana claro esos tres días para uno era sexo pobre y para el otro era sexo estupendo claro hay parejas que hacen el amor cada día hay parejas que hacen el amor un día a la semana lo importante no es la cantidad sino la calidad pero necesitamos suficiente calidad y cantidad y evidentemente sin ser lo más importante es la primera pata y primigenia y cuando somos jóvenes es importante ahora bien un referente para que él tenga presente en función de su edad la importancia relativa que le puede otorgar hay parejas de primera generación que se han casado a los veinte y pico de años y llevan treinta años juntos y ya no tienen sexo y están perfectamente instalados en la relación siempre y cuando los dos hayan llegado a la fase possexual el problema es cuando uno quiere seguir teniendo sexo y el otro ya no tiene ganas de sexo ese es el caso pero eso lo podemos aplicar a cualquier de las otras variables si uno quiere viajar y el otro no si uno quiere salir mucho y el otro quiere salir poco si el otro quiere ver mucho la televisión y el otro muy poco evidentemente el amor está sometido como he dicho antes a la matemática de los sentimientos y cuál es el problema que con el tiempo incluso las virtudes de la pareja por exceso pueden ser un defecto y en cambio los defectos nunca serán una virtud Alex si tu mujer se enamoró de ti porque eras muy trabajador a los diez años puede estar diciendo que eres un obseso del trabajo si eras muy divertido a los diez años puede estar diciendo que eres un superficial si eras muy serio va a decir que eres muy aburrido por tanto por eso necesitamos la pareja es para quien la trabaja de hecho en el arte de enamorar digo que el amor es una planta que nace en el campo pero hemos de cultivar en el jardín la pareja es para quien la trabaja cada día que cultivar la pareja hay que regar esa planta para que brote con fuerza y que nunca se marchite Antonio gracias por estar aquí en Galaxia y vuelve dentro de 15 días cuando sí compromiso en firme aquí estaré gracias Antonio gracias gracias ¿Qué es lo que está pasando?